Este Día Internacional de la Mujer nos unimos en el progreso hacia la igualdad de género y honramos la fortaleza y diversidad de las mujeres. Su capacidad para liderar y superar desafíos es fuente de inspiración. Enfrentando desafíos como el estreñimiento, que impacta significativamente en la vida de muchas. Desde nuestra marca, dedicada a la salud femenina, nos comprometemos a mejorar su bienestar integral. Entendemos que empoderar a las mujeres significa atender su salud física y emocional, facilitando su plena participación en la sociedad. Nuestra misión va más allá de ofrecer soluciones de salud. Buscamos ser aliados en el camino hacia un mundo donde todas las mujeres no solo sean reconocidas por su resiliencia y capacidad de superación, sino también por sus contribuciones, liderazgo y logros. Creemos firmemente que el bienestar de la mujer es un pilar esencial para el progreso social y la igualdad de género. Nuestro más sincero reconocimiento a quienes impulsan y promueven de forma equilibrada y justa la participación proactiva de las mujeres en la sociedad. Nuestro más sincero reconocimiento a quienes impulsan y promueven de forma equilibrada y la igualdad de género. Nuestro más sincero reconocimiento a quienes impulsan y promueven de forma equilibrada y promueven de forma equilibrada.